¿Qué es el ejercicio de rendición de cuentas? Gracias a la doctora Claudia Granados por asistir. Estar en una mesa departamental como municipio nos permite traer una problemática general y también ayudar a resolver los problemas que son del orden municipal. Para esta rendición de cuentas esperamos ver el contexto departamental, pero específicamente TAME, como se encuentra en temas de salud pública, en temas de inspección, vigilancia y control. Esperemos que estas informaciones que nos brinden hoy nos permitan sobre todo generar alternativas de mejora. Ese es el fundamento de esta rendición de cuentas. Entonces, pues vamos a continuar con el ejercicio, acompañado de los representantes de cada una de las instituciones y esperamos tener los mejores resultados. ¿En la mesa departamental qué se hizo recientemente en la ciudad de Arauca? ¿Quedaron algunos compromisos y algunas situaciones especiales para las EPS y las IPS? Hay un tema que es frecuente en las mesas departamentales y es tratar de coordinar esa articulación de contratación entre las EAPB o EPS y las ES y las IPS privadas, porque eso es lo que traduce en beneficio para los usuarios. Tenemos problemas con agendas de especialistas cerradas que no nos permiten una oportunidad como está establecido en la norma y como esperemos que mejore para los araucanos. Entonces, allí se hablan temas generales, pero me agrada saber que quedan espacios para mesas técnicas y tocar temas puntuales, que pues también espero estar allá y contribuir de alguna manera a mejorar la prestación de servicios para los usuarios. No podemos hablar solo de plata, hablemos de servicios, cómo es que se está atendiendo al familiar, cómo es que se está atendiendo al paciente, cómo es que está mejorando el proceso de referencia. Todos esos temas son tocados de manera general, pero esperamos ahora en esas mesas técnicas específicas lograr mayores resultados.